¿Qué onda? Soy Raiza. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Y hoy tenemos un invitado de especial. ¡Hola! La voy a competir muñeca. Así es, tenemos a Miko aquí que accedió a venir. Y hoy vamos a intentar esos trends que han visto bien virales de chicas asiáticas transformándose con maquillaje. Entonces, estoy muy emocionada. Siempre he querido intentarlo. Miko es reina y diosa del maquillaje, así que confío en ti. Sobre todo en maquillar personas. Que no sea yo, me salen bastante bien. Traje una cosa para hacer la nariz falsa. Cinta para ver que se estira la cara. Traigo hasta una peluca. Traigo circle lenses, que soy bien maga para ponerme los pupilentes. Ya vi que tú eres muy buena. Estoy muy emocionada, así que qué te pareces y empezamos. Perfecto. ¿Y qué? Te cosplay y esa es Sabrina. Brina. Ya hubo un montón de gente que me dijo dónde conseguiste el disfraz de Sabrina. En Corea es muy acostumbrado a hacer el ojo más grande, pero no con colita de gato, sino hacia abajo. Porque el ojo más grande se hace aquí. Alargadito es muy de acá. Ok. En Asia es muy hacia abajo. Muy. Y las cejas también son más rectas. Ok. Que se logran con maquillaje, obviamente allá pues te las puedes también depilar. Te las quitan para hacer de las... O las puedes quitar el pelito de aquí para que tengas más margen de hacer más recta. Oh. Allá tienen la ceja muy recta y nosotros la tenemos más curvita. Sí, hasta a veces por ejemplo hacen los pulguitos y así, pero allá es muy recto. Esto va a estar bueno. Y aquí ponemos cinta para hacer la cara así. Porque generalmente somos medio cachetonas y eso no les gusta. Necesitan tener la cara más pequeña. Mientras más pequeña eres más linda. Mientras más pálida eres más linda. Entonces también el maquillaje, por ejemplo ahorita te voy a enseñar una base coreana. Ok. Es muy muy blanca. Ok, muy bien. Pero a ti te va a quedar bien porque eres blanquita. Estás aprobada en Asia. Por ejemplo yo soy más morena y usualmente compraría una base de mi tono. Pero en Corea no hay bases de este tono. Lo primero es hidratar muy bien tu piel. Ahí es más importante que el maquillaje y el buen cuidado de la piel. Ya en base a eso pones tu maquillaje. Entonces nosotros tenemos que hidratarla. Esta es una marca coreana y es de Missha. Y es a base de agua. Ahora la cinta. Espera yo traje también una cinta. ¿Dónde está la cinta? ¿Cuál? La... Aquí está, aquí está. Generalmente también para la hidratación. No sé si has visto que toman un suerito. Ah, sí. ¿Tú ya sabes lo que es? Es un suerito para que te hidrates muy bien. Pero realmente pues yo siento que no funciona. O sea, para que pase a tu organismo y todo eso. Sino que lo hacen como para hacer más dramático el cambio. Y que se ponen más cosas. Obviamente puedes tomar tu agüita. Pero hay sueritos para hidratarte más. Entonces déjame ver qué te pega más. Por ejemplo, ve este. Se despega un poco más fácil. Necesitas pegar súper, súper, súper bien. Porque te vas a estirar la cabeza. Ajá. Es más como para fotos y videos, ¿no? No es tanto como para salir a la calle. Puedes salir a la calle si te tapas con tu cabello. Ok. Aquí no se va a notar. Menos que te hagas para atrás el cabello. Menos que tengas el cabello corto y así. Ok. Pero, ¿sabes? Ahí el cabello es muy lacio, muy bonito. Entonces generalmente se lo pueden poner y ya el cabello lo escube. Por eso siempre he visto muchos comentarios de los novios. De que primero llevan a dar a tu novia y después ya ve si quieres salir con ella porque se transforma totalmente con maquillaje. Pero lo que ellos no saben es que hay maquillaje a prueba de agua. Eso es verdad. Si eres inexperta, sí debes ponerte los pupilentes al principio. Ok. Lavas tu cara y antes de ser humo, cualquier cosa, te pones los pupilentes porque te van a hacer llorar. Cuando ya eres muy experta, te puedes maquillar y al final ponerte los pupilentes. ¿Por qué? Porque el pupilente va a borrar un poco tu visión. Ok. Entonces necesitas quedar muy bien de tu carita. Ves mejor y ya al final te pones los pupilentes, pero eso es cuando ya lo sabes usar muy bien y ya no te provoca ni irritación de ningún tipo. Que también tengo un tip para los pupilentes. Si vas a ponerte pupilentes y eres inexperta, puedes dejarlos remojar. ¿Los tuyos son nuevos? Sí, no los he sacado. Ocho horas antes en el líquido porque generalmente traen el líquido que viene de fábrica y viene ya con tiempo. Entonces los sacas, los lavas y los metes ocho horas previas en el líquido nuevo y ya te va a ser más fácil. Y así ya no arde tanto como si me hubiera puesto ácido en los ojos. Así ya no arde tanto. Y también hay unas cositas, hay un líquido para los ojos que es muy irritante. Entonces yo luego los lavo con agua destilada, con agua para tomar. Y ya después los lavo con el líquido y así sientes como si no te pusieras nada. Ay, supongo que voy a intentar eso porque yo, los pupilentes me lastiman demasiado. Y también hay muchas chicas que están en contra del maltrato animal y la experimentación animal en maquillaje. Ellas no pueden usar pupilentes porque todo el líquido para los ojos es probado en animales. Entonces no hay manera de ponerte pupilentes sin ese líquido, al menos que utilices agua. Obviamente ningún doctor te va a recomendar eso. Es peligroso. Yo estoy nerviosa. No, ¿estás nerviosa? Cuando me están grabando para otro canal, así como... ¿Sí? Tenemos este gordito aquí, que es lo que queremos quitar. Vamos a hacer esto. Ok. En donde yo vea que necesitas más... Como que esté más afilada. Ajá. La intención es hacer la cara en UV. Yo hace muchos años era súper fan y quería ir a operarme a Corea. E hice mi cotización más o menos en medio millón de pesos. Estar a Corea, el viaje, la operación, la estancia que tienes que tirar. Porque era súper súper fan. Todos los que seguíamos la muda Ulsan y todo eso, queríamos la cara como en UV. Sí, 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 he visto. Y ahora para las pobres surgió esto. De una manera como que no se te vea mucho que puedas tapar con tu cabello. Ok. Y les tiras aquí o abajo. Sí sientes el tirón, ¿verdad? Sí, pero no es incómodo. Generalmente usan una cinta muy gruesa, muy ancha, más bien dicho. Para que no se despegue. Por eso la pegas al principio. Si tú pones un serum, no va a pegar. Ah, muy bien. Yo al principio intenté hacer esto con micropore. Ah, sí, sí. Pero no queda. Necesita hacer esta transparente, que se llama... Transpore. Creo que en el teatro también usan mucho esto. Y las drag queens. Veo mucho RuPaul y siempre se están poniendo cintas. A ver, un poquito. Creo que se nota el cambio, pero creo que en la cámara no se ve la cinta. No, no se va a ver la cinta. Y en persona te digo, si traes el cabello aquí, no la vas a ver. Pero necesitas así pegarla muy bien. Y obviamente no te va a durar todo el día. Puedes utilizar un Spirit Gum antes para que pegue todo el día y así el novio lo pica. Ahora sí, ponte los bubiles. Uf, ok. Déjame suerte. Sí, son circulants y son de diámetro 15. Oye, son muy grandes. ¿Sí? Sí, hay de 14, 14, 2, 15, 16. Es que en la tienda son de 15. Ajá, sí, son bastante grandes. No es fácil encontrar 15. ¿Ah, sí? Tienen que tener cuidado en los circulants porque hay circulants que solamente duran 3 meses o un día y te los venden por un año. Entonces tú estás poniéndote un año pupilentes que solamente son de un día o son de 3 meses y pues obviamente te va a hacer daño. Sí, no, qué horror. Tengo amigos que usan tantos circulants que se llegan a quedar pues no ciegos, pero empiezan a ver menos. Ajá, no hay problemas de la vista. Sí, sí he escuchado que no son tan recomendables, la verdad. Entonces ya puedes ver las marcas, puedes ver el tiempo. Sí te dijeron que era de un año, ¿no? Seguramente. Dijeron que es de medio año, creo. Ah, ok. Quería un color natural porque veo que las transformaciones tratan de que sean sus ojos, pero solo tenían color completamente negro y sentía que eso iba a quitarme, o sea, que se iba a ver como muy de película de terror, tal vez. Ajá, se ven muy bonitos los negros, ¿sí? Oh, no. Pero quedan muy bien cuando tienes el cabello negro. Ok. Cuando quieres comprar claros, cuando tienes tus ojos claros, se ven súper naturales. No sé si conozcan a una chica que se llama Cotacoti. Ajá. Ella tiene los ojos claros y usaba pupiletes azules y decía que no usaba pupiletes, pero no se le notaban. Ok, sí. Estaban muy, muy bonitos. Yo le dije, pues, va a ser lila porque no hay naturales. No puedo abrir. Nunca puedo abrir los míos, también los se me lo rompieron. Bien, esta cosa también es muy importante en los pupiletes. Aquí dice que está hecho en Corea. Ok. Los mejores pupiletes están hechos en Corea. Ok. Hay pupiletes que te los venden coreanos, pero en realidad son chinos. Ok. Entonces, no es como que yo diga el pupilete chino te va a dejar ciego. No. Sino que es un poco más incómodo. Ok. ¿Ves que luego te pones pupiletes y sientes la basurita? Sí, sí, sí. Eso suele pasar. Ok. Y los coreanos son más cómodos para traerlos a lo largo del día, sobre todo si vas a una venta, una timité. Y otra recomendación también súper importante, cada vez que te los quites, lávalo. Los nuevos, o sea, listos para la siguiente puesta. Ok. Porque a veces nos da flojera y los dejamos así, los quitamos y los metemos sucios. Y todas esas bacterias se van acumulando en tu estuche. Es tedioso tener pupiletes, ya tengo muchos. Yo la verdad no me llevo muy bien con los pupiletes, me lastima mucho los ojos. Yo ya los he llegado a aguantar, pero al principio no, eh, igual. Yo, maldita sea, no me dejes vergüenza en la cámara. ¡Me estás avergonzando ante mis soldados! Voy a pegar otra cinta para que su cara se vea más delgadita. Ya tenemos los circle lenses puestos, Miku tiene muy buenos tips. Vamos a pedirle al diosito de los opas que no se le despegue, por favor. El tape, por favor. Ahora vamos a hidratar la piel, que es sumamente importante. Y yo, como vamos a utilizar en modo asiático, pues los productos que más podamos asiáticos. De verdad estoy sorprendida de lo rápido que nos pusimos los circuletes. No me hubieran explicado cómo de verdad yo hubiera estado en el baño 10 horas, llorando. Y ni me lastimaron. Siempre supo un buen. Lloras mucho cuando te los pones. Mucho, mucho, mucho. Pero, o sea, ¿ves? Es por el líquido. El líquido es sumamente importante. Se siente rica, ¿no? Sí, se siente súper fresca. ¿Y no se siente nada grasosa? No, nada. Ahora sí, la base coreana. Esta lo utilizo cuando quiero hacer maquillaje. Es que me quiero ver muy blanca. Sí, cuando fui a Japón vi que muchos tenían estas cositas. Sí, aquí la tengo, pero pues ya está sucia. Le quiero pasar mis gérmenes. Tú eres blanquita, aún así esto es como pálido. Sí, claro. Como si fueras vampiro. Ajá, sí. En Corea no están de moda los labios gordos. Ok. Están de moda los labios delgados. Y van degradados siempre de rojo a clarito. Y te ves más tierna. Ahí todavía no llega la moda Kardashian. Ya, a ver. Que se vea blanca y enferma, no importa. Enferma. No sé pocas palabras en coreano. Ah, y el típico de algo, algo. Ah, y saranjes. Ah, así. Oh, gracias a mirar. Quiero que vean la diferencia de esta base porque a lo mejor en realidad no se nota mucho porque es muy blanquita. Pero aquí está mi mano. Vean el color. Está cañón, tapa bastante. Se ve muy bonita y se ve natural. Sí, sí. Me gusta. Por eso yo siento que a ninguna latina con piel morena le van. Este es color de morir hace cinco días. Ahora vamos a tapar las ojeras inexistentes porque no tienes... No, yo siento que tengo tu ojera. No, no tienes, pero aún así vamos a poner porque es tradición. Ok. De hecho, no sé si se han percatado que entra un idol y es un poco moreno y con el tiempo se va haciendo muy pálido. Sí. Entonces hay un mito de que en las disqueras tienen un tipo cloro que los hacen muy blancos. Claro, nosotros le decimos cloro porque aquí conocemos el cloro para que realmente no es un cloro. No, no se vayan a echar. Nadie se eche cloro, por favor. Y no me hice blanca, maldita, me metiste. Me dijiste que se ponían cloro en Corea. Y fue por mi cloro, es súper. Me bañé en cloro, maldita. Por tu culpa. Pero sí, hay mitos como que se bañan en leche, de cabra y esas cosas. Vamos a utilizar una masita para la nariz falsa. Y con música de fondo. Una nariz más respingada y más afiladita sin operación porque es más barato. Es que en esos videos lo que a mí más me gusta es cuando se quitan la nariz. Esa nariz yo sí siento que es más para foto, para video, porque en persona yo creo que sí te la caché. Sí, 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 seguro. Pero miren, venden estas herramientas para manipular estas masitas. Ya quiero la nariz falsa. ¿Y es difícil? Sí, es difícil trabajar con esto. Tienes que tener un poquito de experiencia. A mí no me gusta. Suelo utilizar mejor el látex. Al látex lo puedes dar de forma así, como así. Si tú pones látex líquido en una basecita y dejas que se seque, sí puedes hacer como una prótesis e incluso podría ser más natural. Pero lleva tiempo. Es que una vez vi a una persona que estaba haciéndose como un disfraz como de demonio o bestia y se hacía unos cuernos y todo, pero tardaba mucho en hacer las cosas. Es que hacía molde, ¿no? Ajá, sí. Primero tienes que hacer el molde. Ok, la masita se pega muy bien a tu piel, pero yo suelo manipularla un poco primero porque si la pones directo te queda, ¿cómo se dice? Como con las marcas de la espátula. Entonces, si la amasas primero como una plastilina y la calientas un poquito, ya no te queda la marca, te queda lisita. Estoy bien emocionada. Bueno, la nariz no está puesta y ya la quiero hacerle así para que sea lisita. Por lo regular, las chicas de estos videos tienen la nariz un poquito más chata, entonces creo que lo hacen para que se vea muy delgadita, muy fina. Como que les gusta mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Muy pequeña la nariz. ¿Tienes una nariz? Tengo una nueva nariz. En la pantalla se ve medio chueca. No, mi cosa esforzó mucho para que quedara derechita. Pero no importa con el perfilador. Cabe recalcar que después de poner la masa tienes que poner un sellador, si no, no la vas a poder maquillar y tienes que esperar que se seque un poquito, unos minutos. Son minutos. Depende del sellador que consigas, ¿verdad? Esto sí, yo creo que es para fotos y veo nada más. Te mojas los dedos y la moldeas bien. Te tarda bastante y queda súper lisita, pero aún así yo siento que sí. Sí, sí se ve en persona. Pero también probablemente se tomen los videos esos con mucha luz. Sí, si has visto, es mucha luz, no se ve ningún defecto. Obviamente yo estoy segura que la nariz se nota. Sí, claro. En persona se nota porque uso la masa para maquillajes de Halloween, pero al final vas a quedar muy bonito. Y queda toda rara, ¿no? Y yo, ¡ay, no! Ya tengo nariz, ya tengo piel ultra pálida. Vamos a usar las cejas, son sumamente importantes. ¿Las tienes curvas? Tengo que quitar la curva. ¿Cómo la vamos a quitar? Ok. Poniendo corrector aquí, o sea, haciendo la recta. Ok. Poniendo corrector acá. O sea, las tenemos que tapar. Como no tienes mucho palito, no es necesario usar lápiz adhesivo. Muy bien. Podemos hacer con maquillaje. Pero si tuvieras la ceja súper tupida, hay que tapar. Ok. Colocamos corrector y lo intentamos hacer recta. Quitamos las curvas. Por ejemplo, aquí tienes una curva. Vamos a quitarla. Acá ahorita se vuelve notando muchísimo mi cicatriz. Que cuando estaba chiquita, no sé por qué se me ocurrió llenar la bañera y decir que iba a tirarme un clavado. Me puse mi trajecito de baño, todo. Todavía le digo a mi papá, papá, ven a verme. Y mi papá, ok. Y le dije, ok, voy a meterme así en un clavado. Y él, ok. Y me dejó. Y me aventé. Y me quedé. Sangré y sangré y sangré horrible. ¿En la alberca? No, en mi bañera. ¿Qué papá? Dice, sí. Avientate, hija. Fuego con mi mamá y yo toda en sangre. Y yo, mamá, qué tinta. Me llevaron al hospital y me consiguieron. Y de ahí. ¿Y te quedó la cicatriz? Sí. Este es difícil de rellenar. Sí. Al rato te explico cómo rellenar. Sí. Vamos a tomar una brocha biselada y vamos a tomar un color muy claro. Sí se suele usar la ceja muy oscura, pero vamos a empezar con un claro. Ok. Vamos a dibujarla porque literal estamos dibujando la ceja recta. Mira, ya está quedando más recta. Yay. Sí es cierto. Y de hecho creo que me gusta. Sí, siempre te gusta y la modificas y la haces recta. Sí, sí. Yo la he hecho muchas veces. Y ya que tengo mi ceja delineada, con un color claro, ya me voy a atrever a poner un color más oscuro. O sea, al principio pones un color muy oscuro y no te gusta. Sí, ya. Ya la he hecho. Ya fue. Entonces, ¿ves? Te cubrí el principio del pelito. Sí, sí. Hay que taparse. Y si ya la quisieras hacer recta por siempre porque te encanta la diferencia de esta y esta, te tienes que depilar aquí, aquí en la curva, el pelito que tapé aquí arriba. Y aquí, esto, todo esto de aquí se tendría que ir. Y vamos a pintar la otra ceja. Ahora hay que sellar todo su maquillaje con un polvo compacto. Esto de las cejas, así me gustó. Ay, pero así te mancho tu traje y se abri la. Esa queja, no queja. Vamos a perfilar la nariz. Ok. Sin miedo, no importa que quede muy café. Ok. Después se difumina. Pero la tenemos que hacer lo más chiquita y bonita posible. Acá bajito para que se vea más respingada. Aquí en el surco. Oh, creo que nunca había puesto sombra ahí. También puedes ponerte aquí abajo. Estoy muy emocionada. En los laterales de la nariz. Unos momentos después. Es que yo me quiero pintar. ¿Por qué te quieres pintar? Porque no me gustó el pintaje. A ver, voltea. Ahora es momento de delinear los ojos y esto sí es muy importante. No vamos a hacer la línea hacia arriba, sino es hacia abajo. Ok. Ocupar un delineador negro, que es lo que ocupan mucho allá. Pero a mí se me facilita más con una brocha biselada y sombrita negra. Y así estás segura del resultado. Ya le pones delineador negro. Entonces, abres tu ojo y haces la línea así, hacia abajo. ¿Puedes ver? Ah, ya, ya entiendo. No, es como de colita delato y ese tipo de cosas. No. En la parte de abajo puedes usar un café primero y después ocupas el negro. Muy bien. Para no mancharte. Y va un triangulito así. O sea, lo va todo el ojo delineado. Esto es para hacer el ojo más grande. Vas a llevar el delineado hasta el alimán. Es muy pegadito. Muy pegadito. No lo puedes bajar tanto aquí. Así. Muy poquito. Va de aquí hacia abajo. ¡Listo! Queda muy bonito. Por eso no ves tanto maquillaje. O sea, como que se supieran las sombras y todo. Pero en realidad sí es mucho maquillaje, solo es aplicado de diferente manera. Creo que una vez vi algo así como que había maquillaje de gato y este es como maquillaje de cachorro. Ojos de cachorro, algo así. Si quieres poner más sombra puedes hacerlo, pero generalmente no usan mucha sombra. ¿Te has dado cuenta? Sí. Y ahora vamos a pegar unas pestañas postizas. Pero creo que todo el look es como para que te veas de bonita. Sí. Soy muy amable. ¡Soy amable! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Soy muy amable! ¡No se ve! Pestaña postiza va pegada más afuera. ¿Más afuera? Sí, se dice así. Más afuera de tu ojo. Ok. Acá. O sea, no lo vas a pegar donde termina tu ojo. Un poquito antes de donde terminaste el lineado. Eso te va a hacer el ojo más grande, más bonito. ¡Santo Dios! Que se seque el pegamento es muy importante. Pero ya que esté seco, con el rímel, si te das cuenta, te peguen las pestañas a la mitad. No te la pegaste al agrimal porque usualmente allá no se usa mucho, al menos que no tengas nada de pestañas. Aquí nosotros sí tenemos. Entonces solo vamos a mezclar nuestras pestañas naturales con las pestañas sintéticas. Ok. Es la primera vez que alguien va a poner rímel. ¿Cómo me maltratas? ¿Ves mi tristeza? No, 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 no. ¿Ves mi tristeza? Sí, tiene un anónimo. Ahora, después de la tristeza de Raisa, vamos a ponerle un poco de blu. Esas manzanitas. Quiero llorar después de tu burla a mi estatura. Chiquitas son bonitas. Gracias. Son lolis por siempre. Gracias. Yo siempre le digo a Vani que me gusta que esté chiquita. Porque todo sientes grande. Por eso les gusta. No se hagan. Solo vamos a aplicar en el centro, no en todos los labios. Y ahora vamos a perfeccionar la nariz para que se le vea súper respingada. Yo sabíamos una masita correcta, pero creo que si consiguen una masa de mejor calidad, pueden hacer un mejor trabajo. O sea, ¿qué es esto? Te quedó increíble. Estoy de verdad sorprendidísima. A mí me encantan tus cejas. Fíjate que quiero empezar a hacérmelas así. No sabía que me iba a quedar bien, pero ahorita que me las viste me gustaron así rectas. Más rectitas. Te ves más como linda, buena gente. Amable. Y además puedo levantar más las cejas. O sea, se ve más expresivo todo. No sé por qué. Y los pupiletes también se te ven muy lindos. Sí, gracias. Es algo muy nuevo todo. Se meten también las cintas y la peluca, porque yo tengo pelo corto. Pero me gustó muchísimo. Eres muy bien. Se siente bonita, ¿no? La peluquita. Sí, está súper suavecita. Mira que yo siento que su nariz es bonita. Ay, gracias. O sea, tampoco es como que... Ay, necesito mucha masa para hacer mi nariz súper chiquita y perfilado. Su nariz queda perfecta. Un día me enseñas porque yo soy muy mala para eso. O sea, pero mala. Es muy fácil. Tienes que enseñarme muy bien. Sí, te voy a enseñar. Como así a ponerte sus pupiletes. Sí, 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 exacto. No, no, fue facilísimo. Es muy fácil. Entonces nada más necesito el tip y ya. Y además normalmente cuando yo me pongo pupiletes siento que me echaron ácido en los ojos. Estoy aquí. Ay, ahí estoy horas. Casi ni lloraste ni nada. No, fue rapidísimo. Ahora sí tienen buenos tips. Y chequen su canal entonces. Tiene un canal ella solita donde sube maps de make up, maquillaje, todo. Y también tiene un canal en conjunto con Manny. Se los voy a dejar los dos aquí en la descripción para que vayan. Chequen porque hacen videos increíbles. Ah, lo que es el amor. Entonces sí, o sea, ya vieron todo lo que pude hacer. Tienen que ir a checar más, obviamente. Quedó bonita, ¿no? Sí, a mí me encantó. Yo estoy muy sorprendida. O sea, no sabía qué esperar, pero la verdad es que la transformación es muy buena. Ahorita ya solamente falta hacer lo de deshacer todo, que me encanta ver los videos. Me traen mucha satisfacción. A mí también me encanta. ¿Verdad? Ay, me gusta cuando se quitan la nariz y es lo que más quiero hacer. Pero fíjate que también algo interesante es que no se siente como mucho maquillaje. No, yo pensaba que me iba a sentir muy desesperada, pero la verdad que no. Es que realmente no es mucho. Nada más fue como el delineador, las pestañas. Delineador, pestañas y tal. Pero realmente, fíjate, cuando nos maquillamos normalmente nos ponemos la misma cantidad e incluso más sombra. Más labial, más fuerte, más contorno. Diferente estilo, pero sí siento que en el coreano es menos maquillaje. Sí, la verdad que se siente ligero, extrañamente, porque estoy muy diferente. Pero bueno, espero que les haya gustado. No olviden poner un me gusta. No olviden también dejar en los comentarios si les gustan a ustedes estos videos de chicas quitándose todo el maquillaje, si no les gusta. Y pues ya, esto es todo. Ahora vamos a la transformación y yo los veo a la próxima. Bye, bye. Encuentrase. Tengo ella. ¡Joder! Gracias por ver el video.